¿Hablamos de Bruno? En realidad, sí se habla de Bruno y bastante. Pues esta canción perteneciente a la banda sonora de la película Encanto es ahora la número uno en Estados Unidos. Esto luego de haber alcanzado el primer lugar de las listas en Reino Unido y estar entre las 10 mejores en Australia, Nueva Zelanda, Canadá e Irlanda. ¿Por qué este hito es tan importante? Porque es la primera vez en 29 años que un tema de Disney alcanza lo más alto de las carteleras musicales. La última ocasión fue en 1993 con Un Mundo Ideal de Aladín y en su momento ganó el Oscar a Mejor Canción y el Grammy a Canción del Año. Una hazaña que no se habla de Bruno no podrá presumir, ya que su creador Lin Manuel Miranda no le postuló a estas premiaciones por considerar que no alcanzaría tanto éxito, sino que optó por Dos Oruguitas, otra de las piezas musicales que conforman este film animado. Dos oruguitas enamoradas pasan sus noches y madrugadas.